Hermoso cariño, hermoso cariño, que Dios me ha mandado a ser destinado no más para mí. Precioso regalo, precioso regalo, que el cielo ha llegado y que me ha colmado de dicha y amor. Hermoso cariño, hermoso cariño, ya estoy como un niño, un nuevo juguete contento y feliz. No puedo evitarlo, y quiero evitarlo, hermoso cariño, que Dios ha mandado no más para mí. Hermoso cariño, hermoso cariño, ya estoy como un niño, un nuevo juguete contento y feliz. No puedo evitarlo, y quiero evitarlo. Hermoso cariño, hermoso cariño, que Dios ha mandado no más para mí. Hermoso cariño, hermoso cariño, que Dios ha mandado no más para mí. ¡Gracias!